La izquierda, y esta vez la izquierda aglutinada, se prepara a participar en las elecciones del próximo año. Uno de los precandidatos y, según dicen, el más fuerte, el más opcionado, el doctor Gustavo Larre, está hoy aquí en LaRepublica.es. ¿Cómo está usted, doctor? Buenos días. Buenos días, Jorge. Un gusto estar aquí. ¿Se mantiene la unidad de la izquierda? ¿El proceso avanza? Sí, yo creo que vamos diseñando y configurando un escenario electoral que se está configurando no solo desde la izquierda, sino desde las otras tendencias políticas e ideológicas del país. En el caso específico de la izquierda y del centroizquierda, las precandidaturas empezaron a surgir hace aproximadamente un mes. Se está hasta finales de julio, esperemos, configurado todo el panorama. En agosto haremos una visita conjunta de todos los precandidatos a todas las provincias del país. Vamos a hacer una caravana y visitaremos, aspiramos, si no las 24, cerca de las 24 provincias. E impulsaremos un proceso de consulta. Una consulta a la ciudadanía primero, a través de una encuesta nacional, que nos permita ver cuál de los precandidatos tiene mayor apoyo popular, más posibilidades, más intención de voto, más agrada o menos resistencia a la ciudadanía a apoyar esa candidatura. También consultaremos a las organizaciones sociales y a las organizaciones políticas que confluimos en esta alianza. Y en el mes de septiembre tomaremos una decisión para anunciarle al país la conformación de un binomio de la tendencia de izquierda y centroizquierda. ¿Y a usted lo presenté, doctor Larrea, como el candidato más opcionado? ¿Lo es? No necesariamente. Yo creo que eso lo define la ciudadanía. Yo con la misma fuerza que he venido trabajando en este proceso, le consta al país que desde hace año y medio estoy trabajando en esto, puedo encabezar ese proceso o puede ser que no, que haya otro compañero, amigo, compañera que tenga más opción electoral, yo apoyaré al que más opción electoral tenga. ¿Quiénes son en este momento los precandidatos? ¿Usted? Alberto Acosta, Lourdes, Lourdes Tibán, Lenín Hurtado, Paul Carrasco, son los que hasta este momento se han mencionado y eventualmente pueden surgir más. Todavía no sabemos si Alianza Libertad va a proponer a Paco Moncayo, si la red ética democrática propondría eventualmente a León o a Marta Roldós, es decir, todavía no está terminado de configurar el panorama de la tendencia, pero esperemos que eso se dé hasta finales de julio y podamos tener como tendencia y con la madurez que requiere el país, porque en este momento requerimos actuar con absoluta madurez en el sentido de que no es dable que alguien se baje de este proceso, no sería justo para el país, creo que debemos actuar con madurez y apoyar al compañero o compañero de la tendencia que más opción electoral tenga. Esto que usted acaba de decir no sería justo que alguien se baje, ¿es porque hay algún peligro de... hay fisuras, hay algún peligro de ruptura en la izquierda? No, creo que en general todos estamos convencidos de que es un momento necesario de unidad, ya lo vivimos en la segunda vuelta electoral en el 2006, lo vivimos en las elecciones que tuvimos y apoyamos la consulta popular para la Asamblea Constituyente, la misma Constitución, y sabemos muy bien que sin unidad no hay victoria, esa lección la tenemos muy clara, y más aún cuando enfrentamos a alguien que viene de esa tendencia y que ha optado por un caudillismo, ha optado por construir un gobierno autoritario que limita los poderes y funciones del Estado, las concentra en sus manos, limita los derechos ciudadanos, las libertades, y en ese sentido creemos que es nuestro deber actuar de manera unida. Ahora, en la organización de izquierda, ¿hay una sensación de que el verdadero enemigo no es ya la derecha, sino el populismo de izquierda, el correísmo? A ver, nosotros vemos que Correa es un populista, que su política económica, por ejemplo, donde se puede traducir con más nitidez la política populista, a diferencia de lo que en el propio programa de gobierno de Alianza del País se plantea, que es multiplicar la producción y la generación de empleo, vía apoyo de la banca pública para generar ese proceso, ¿qué ha hecho el gobierno? De 120 mil millones de ingresos que ha tenido el Estado en estos cinco años y medio, ha invertido apenas 2 mil millones en producción, fortaleciendo a la corporación financiera y al Banco Nacional de Fomento. Para nosotros eso lo hicimos cuando nosotros estábamos en el gobierno, además. Apoyamos y fortalecimos esa línea, peleamos por eso. Pero nosotros nuestra idea es tener una banca pública que debía haber tenido una capitalización al menos de 20 mil millones de dólares. ¿Por qué? Porque creemos que el desarrollo es multiplicar la producción, multiplicar los panes. De lo contrario, nuestra sociedad nunca va a salir de la pobreza ni del subdesarrollo. Ahí se evidencia una política populista, porque el gobierno cree que ha mejorado la situación económica del país y puede ser que haya mejorado temporalmente, y digo entre comillas porque con subsidios se puede mejorar temporalmente las condiciones de vida de una parte de la población. Pero es una ficción en el largo plazo. La única manera de superar los problemas estructurales de una nación es atacar los problemas de fondo, y esos problemas de fondo son falta de producción, productividad y competitividad. Y ahí hay que trabajar a fondo. Entonces, ahí hay una diferencia sustancial con este régimen, que a nuestro juicio es un gobierno caudillista, populista, autoritario, y que no tiene nada en el sentido de fondo de transformación de la sociedad ecuatoriana. Pero doctor Larrea, usted, Acosta, otros de los precandidatos, participaron en la construcción de este gobierno que usted muy bien lo definió como populista, caudillista, autoritario y respetuoso de las libertades. Y nosotros no compartimos esa idea. Esa es la diferencia con Correa. Correa optó desde su reelección por coger ese camino. Y por lo tanto nosotros nos aportamos. Pero ese fue el camino de Correa siempre, al menos unos cuantos, si nos dimos cuenta. No, le pongo ejemplos claros. Iniciando el gobierno, al contrario, se capitaliza la corporación financiera nacional. Se le nombra a Eduardo Valencia director, se capitaliza la corporación nacional de fomento. Pero dieron un golpe de Estado al arrasar el Congreso. En política económica el gobierno de Correa inicia un proceso orientado a esa transformación productiva. En cuanto a la política, nuestro compromiso fue impulsar la constituyente. Y el pueblo ecuatoriano votó 82% por impulsar la asamblea constituyente. Es decir, mayoritariamente iba en un camino de reinstitucionalización democrática del país después de una crisis política que duró más o menos una década. Nuestra idea era la reinstitucionalización, no era la concentración de poder. Y esa es la discrepancia de fondo o las discrepancias de fondo que determinaron nuestro alejamiento de este gobierno. O sea, si ganara la izquierda en las próximas elecciones, ¿habría respeto por las libertades? Te pregunto esto porque la izquierda normalmente en América Latina ha sido irrespetuosa a las libertades. Vemos el castrismo, vemos el chavismo. Vea usted nuestra historia en el Ecuador. Nosotros, ¿de dónde prevenimos? Provenimos de la lucha contra las dictaduras militares. En el Ecuador específicamente, yo estaba peleando contra la dictadura. Yo estuve preso en el época de la dictadura. Es decir, ¿qué más compromiso democrático? ¿Dónde estuvieron gente de derecha? Apoyando la dictadura. No todos. No todos, pero una buena parte reconozcamos la historia. También algunos de izquierda. Recuerden el gobierno de Rodríguez Lara. Sí, había un sector de izquierda. El Partido Socialista era uno de los... El Partido Comunista, un sector de izquierda apoyó, es verdad. La dictadura de Rodríguez Lara. La dictadura que siguió a Rodríguez Lara y a la que le derrotamos en las calles los ecuatorianos. Eran gente, era la generación, esta generación, la generación que ahora hace política. Es decir, que se inaugura su vida política en la lucha contra la dictadura. Después adquirimos un compromiso con los derechos humanos y la democracia. Claro, explícito. Yo toda mi vida he peleado por los derechos de los ciudadanos, por ampliar las libertades, no por restringirlas. Nosotros somos una izquierda comprometidos radicalmente con la democracia. Tan comprometidos que nos enfrentamos a este gobierno precisamente por su falta de compromiso con la democracia y con la república, que es muy importante. Nosotros creemos en la plena división de funciones del Estado, de poderes del Estado, en un Estado de que existe equilibrio. Es más, vamos a proponer una reforma constitucional para darle mayor poder al legislativo, porque creemos que hay que curarnos en salud hacia el futuro. No podemos tener el riesgo de tener gobiernos autoritarios en el futuro del país. Yo debo reconocer que usted ha sido un hombre frente a la prensa y concretamente frente a mí, muy democrático, muy abierto. Sin embargo, algunas de las personas que están con usted, y le menciono un caso concreto, Alberto Acosta. Alberto Acosta, antes que el gobierno prohibiera a sus empleados, antes de que Correa prohibiera a sus empleados ir a la prensa independiente, Acosta ya dejó de ir a mis entrevistas cuando yo trabajaba en Teleamazonas. Es decir, Alberto Acosta es tan poco partidario de las libertades como Correa. Ahora, yo le quiero mencionar, en el caso de Alberto, que Alberto, como presidente de la Asamblea, permitió siempre el debate. Permitió y procesó una discusión democrática, que Alberto tiene un compromiso con la democracia, más allá de que eventualmente puede o no asistir a una entrevista. Pero no creo que Alberto tenga nada que ver con una visión autoritaria. Permitió los debates, pero al final hizo todo lo que Correa necesitaba para estructurar este régimen autoritario y caudillista que hoy tenemos. A ver, yo creo que Correa ha violado la constitución. Esta constitución abre las puertas al presidencialismo y Correa la convierte en hiperpresidencialismo. Y es por eso que hay que aprender de la elección, autocríticamente. Es decir, no podemos tener una constitución que plantee eso. Por eso, desde las fuerzas de izquierda, vamos a impulsar una enmienda constitucional para fortalecer la democracia contra el autoritarismo. Y creemos que es un deber nuestro hacerlo. No solo decimos que no hemos cometido errores, claro que hemos cometido errores. Uno de nuestros errores fue haber impulsado la candidatura de Correa, desde luego que sí. Pero hay que aprender de eso y asumir compromisos serios para superar esas falencias de nuestro Estado de Derecho, que ahora está cada vez más lejos de ser un Estado de Derechos y Libertades. Es un Estado cada vez más autoritario. Y hay que combatirlo con firmeza, en la política y en lo jurídico. Por eso la enmienda constitucional. No solo vamos a llamarle al país a firmar por la enmienda constitucional, a firmar por la democracia y a afirmarnos como país democrático. ¿Ustedes temen que Correa lance sus mayores ataques contra la izquierda porque la ve en capacidad de debilitarlo, que contra la derecha porque la ve dividida y arrinconada? Y porque en su gobierno tiene gran parte de su gabinete que proviene de la derecha, sin duda alguna. Es decir, sus ministros de Estado tienen un currículum que los vincula a la derecha, salvo excepciones. Por lo tanto, no, yo creo que Correa no tiene una ideología clara. Yo creo que su formación es neoconservadora, que no comprende ni la democracia ni la república como fruto del avance de la humanidad. No lo entiende, no comprende que son conquistas históricas de la humanidad. Y que se pueden mejorar, pero lo que no se puede hacer es ir atrás. Y creo que Correa nos va a combatir, desde luego. Pero creo que nosotros, desde la izquierda, estamos vaciando su fuerza y su base social, sin duda alguna. O sea, ¿creen que le pueden ganar? Nosotros creemos que le podemos ganar. ¿Realistamente, doctor Larrea? Como objetividad y realismo, el escenario electoral recién se configura. Sin embargo, Correa ha tenido una posición triunfalista. Ya lo vimos en la consulta popular. No logró más. Alcanzó el 47%. Pese a que él dijo que tenía el 80% de intención de voto. Pese a que el mismo día de las elecciones, un exipol anunció el 67% de votación a favor del sí. Y realmente tuvo el 47%. Creemos nosotros que la situación política en este momento es distinta. En esa época, cuando Correa tuvo victorias electorales, tuvo el apoyo de toda la tendencia de centro izquierda e izquierda y los movimientos sociales. Hoy no tiene ese apoyo. Hoy está en un proceso de debilitamiento. Y es nuestro deber contribuir a recuperar el sentido histórico del Ecuador. Que es un sentido democrático. Que es un sentido de respeto a los derechos y las libertades. Doctor Larrea, para terminar, y entiendo que esa alianza de izquierda es muy variopinta, pero en general, la alianza de izquierda, la izquierda que le propone usted y ustedes en general al Ecuador, ¿es una izquierda castrista? ¿Está más en la línea de Lula o de Tebar y Vázquez o de Pepe Mujica? Yo creo que primero hay que actuar con autenticidad. De acuerdo, y debe ser ecuatoriana. Hay que ser ecuatorianos, radicalmente democráticos, comprometidos, y digo, comprometidos con la República y la democracia, no dogmáticos ni autoritarios. Y creo que esos son principios básicos. Que implican, desde luego, superar errores cometidos en el pasado. Desde luego que sí. Pero que implican también, en política internacional, no estar sometidos a ninguna línea de fuera, sino construir desde el Ecuador, desde nuestra identidad como país. De acuerdo, pero siempre... Ahora, si usted me pregunta a mí en lo personal, yo simpatizo, desde luego, con José Ignacio Lula da Silva, con la presidenta Rosés de Brasil, simpatizo con el actual presidente de Uruguay, Pepe Mujica, que me parece un hombre con mucha madurez política para entender el rol de la izquierda en esta época histórica, que es un rol de ser la fuerza más democrática de la sociedad uruguaya. Ese es el deber de las izquierdas. O sea, usted no es... Democratizar la economía, democratizar la sociedad. Usted no admira el castrismo ni se identifica con el marxismo-leninismo. Yo respeto el proceso que vivió Cuba en la década del 60, porque fue un proceso de lucha contra una dictadura militar, pero creo que Cuba, en el momento actual, requiere un proceso de transformación democrática. En relación al marxismo, creo que el marxismo, como teoría, es una teoría que aporta a la humanidad, y creo que igual que el cristianismo. Es más, creo que lo mejor del pensamiento de la humanidad es aquel que se vinculó a la historia de la liberación de la humanidad. Desde el cristianismo, que planteó que todos los seres humanos somos hijos de Dios y por lo tanto iguales. Eso fue una revolución fundamental, la revolución de la igualdad. Pero también hubo la revolución de la época, de la construcción de la república y la democracia contra la monarquía, que es una revolución democrática y de libertades. Y creo que ese es un gran hito histórico que hay que recoger. No se puede ir hacia el pasado, hay siempre que ir hacia el futuro. Para mí, ser de izquierda es cada vez construir sociedades más democráticas y más inclusivas. Muy bien. Doctor Larrea, muchas gracias por haber estado en la república. Gustavo Larrea, uno de los precandidatos de la izquierda a la presidencia de la república. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!